Uh, supuestamente me lo hago Uh, te hiciste indispensable para mí Uh, 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 uh Y me vi con los ojos cerrados de seguir Si yo busqué todo lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí ¿Qué ves? Me has estado y luego que arrepientes Ya no tiene caso que no entiendes No me quedan buenas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco algo que pedí Que hoy estoy mejor más sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco algo que pedí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Uh, uh, uh Bachatea no agua Bachatea no agua Bachatea no agua Bachatea no güey A ver dónde está la güya de los niños ¡Bachatea no! ¡Eso es! ¡No se dan otra game!